Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Tengo guitarrón, vámonos Música Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando mi cuerpo, la vida, tu pensamiento Empieza en los sufrimientos Porque te gustó y gustó Cuando mi cuerpo, la vida, tu pensamiento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Música